Información, esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin relleno y solo lo que importa. Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Aires acondicionado TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverte este TGM con la garantía de reprimartes. Aires acondicionado TGM, eficiencia, calidad y garantía. Y el centro de frenos Raúl en la guaroculla número 2, zona industrial de Rera con un 20% de descuento. Cuando dice que va a este parte del Mañanero, presentan La Deportiva con Yoseini y Boletri. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas. Miren, señores, rápidamente, eso es calentico. El señor Vitellio. Don Vitellio. Don Vitellio. Ahora salió otra declaración de que o juegan en romana las estrellas orientales o no juegan nada. Ya yo le dije a usted ayer en el consejo. Y mejor solo yo también. Con los ricos no se forza. No se forza. Deje eso tranquilo. Deje, reúnase con ellos. Reúnase con la gente de las estrellas orientales. Y no se pongan en problema con eso. Que se le va a hablar un lío a usted. Nada más de esos consejos, Vitellio. Que yo no fallo con los consejos. Ya lo sabe. Mira, a propósito para seguir ahí mismo. También otras declaraciones que dio el señor Vitellio Mejía, presidente del IDON. Fue que, ustedes saben que hace mucho tiempo se estaba hablando de una expansión del IDON. Están forzando. Exactamente, están forzando. Porque la liga tiene muchos temas ahora. Tienen prioridades. Tienen prioridad con la agencia libre. Tienen prioridad con las estrellas orientales y el Tetelo Vargas. Y también con seguir expandiendo la serie como tal. El Raúl Robbins y la serie regular para Miami. Luego del éxito que tuvo la serie de titanes el año pasado en Nueva York. Él dijo que quería llevar algunos partidos. Entonces, yo creo que la gente como que tiene que bajarle a eso y esperar. Porque también hay que tomar en cuenta una cosa. Para tú expandir un poquito la liga. Tú tienes que hacer un plan de trabajo y mostrarle a Vitellio. Mostrarle a la liga como tal. De que esto es factible para la liga. Para que puedan ganar no solamente el equipo que vaya a formar parte de la liga. Sino también la liga como tal. Supuestamente se va en Puerto Plata. No, no, no. Él dijo que por ahora es una prioridad para la liga. Los supuestos piratas en Puerto Plata. En Puerto Plata están forzando para eso. Hace tiempo están en eso. Ahora, yo quiero saber. ¿Dónde tú vas a sacar fanáticos para otro equipo? Porque aquí todo el mundo sabe que la mayoría de los fanáticos son Lisey y Aguilich. No, ya los gigantes tienen a sus fanáticos. Sí, pero los gigantes ¿cuánto tiempo tienen ya? Pero hay algo también. El hecho, y uno, yo como cibaño, ojalá y el cibao tuviese, no, Puerto Plata, no, Samanaima. Señores, hay una cuestión de lógica y equilibrio. Si agregamos un equipo más, vamos a complicar el calendario. Porque recuerden que antes va a uno sentado diario. Entonces, ¿qué yo opino? Que le den más fuerza a eso. Que primero la liga, la liga se organice en muchísimas cosas simples que todavía no domina. Y que también se empuje para un equipo del sur. Que eso sí podría equilibrar. ¿Tú quisieras más el del sur que de Puerto Plata? No, al contrario. Uno y uno para que no quede uno sentado diario. Para que se juegue el calendario normal. Ya, comprensión siete y sean ocho. Sean ocho equipos. Pero mira, hay un tema. Recordemos, los muy jóvenes nos recordarán el tema. ¿Para qué incluir azucareros y caimanes? La expansión del 84, 83, 84. 83, 84. Yo recuerdo, sí. Tuvo el presidente Salvador Jorge Blanco que mete el brazo que la liga no quería más equipos. Quería quedarse con cuatro. Y te recuerdas, Correa, que no funcionó ese estadio, no funcionó de malas condiciones. No, no, no que no funcionó el estadio. No funcionó la franquicia del sur. Sí. No funcionó. Duró solamente cinco temporadas. Nunca obtuvo un título. O sea, que eso no se pudiera. Incluso también con los gigantes hubo un tiempo que por problemas económicos la liga tuvo que tomar ese equipo en 2013 para ser más exactos. Antes de que llegaran los Rissex. Recuerden que se llamaban el pollo del Cibao. El nombre estaba caído. No, no, pero antes de que eso fue mucho después de eso. Fue mucho después. Mucho después. Los gigantes del Nordeste. Sí. Ah, también pollos del Cibao. No, y además. No se lleven de José Lalú. En el sur no aguanta un equipo de béisbol. Porque está muy cerca de la capital. No le diga eso a Dovan y Lejo, por Dios. No, es que está muy cerca. Hay muchos peloteros. Señora, pero ya se intentó. Ya se intentó. Repito, lo que le conviene a la liga es hacer un esfuerzo mayor y que hayan dos equipos. Ojo, no de fanático, dos grupos económicos. Porque la fuerza que tuvo el equipo de San Francisco no fue porque a San Francisco le escogió. ¿Cuánto? En el pelotero fue un grupo empresarial que dijo, yo voy a asumir esto y a mediano plazo se verán los resultados. Y se han visto. La base de chocolate. Igual que San Pedro. San Pedro, cuando entraron los Mayen, se notó la diferencia. Exacto. Se notó la diferencia. Y cuando entraron los Bonetti, aunque eran de la directiva del escogido, no estaban de lleno. Cuando entraron los Bonetti, los Nars y los Vicini, ese equipito que entró en 2007, 2008. ¿Cómo que equipito? ¿Cómo que equipito? Un equipito de cariño como el equipito del Luis Seix. Ese equipito que entró ahí, de los Nars, Vicini y los Bonetti, consiguió cuatro coronas. Y metieron la selección dominicana con Sub Gay. La metieron donde no se había visto. Es decir, los cuartos. ¿A quién? Con Sub Gay. Sub Gay. A Sub Gay, ya. La compañía que escogió la selección. Se llamaba Sub Gay, que la manejaba Eduardo Nars. Fue la que llevó a la selección dominicana de Eduardo VI a otro nivel. Para finalizar ya con Lido. Yo creo que la liga primero debe enfocarse en fortalecer las cosas que tiene que fortalecer. Y luego entonces pensar en una expansión para incluir más equipos. En, en, en... Espera, déjame, déjame recibir a mi amigo Joel, ven acá, Joel, de Tiempo de Básquet. Venga, Joel, de Tiempo de Básquet. Joel, aquí está en la casa. Saludos, buenos días. Joel Guzmán de Tiempo de Básquet. Dirán, ¿y qué es esto? Bueno, tenemos una página, tenemos ya tres años y medio trabajando contenido de baloncesto, tanto a nivel de redes sociales como en YouTube. Y he visto que Bobby tiene estos regalitos, no regalitos, sino un aporte a la sociedad. Estos balones. Duro. Duro. Yo tengo una liga de viejitos de 35 años, los domingos en el INVI, que necesita unos balones. Sí, bueno, esta es una oportunidad. ¿El INVI de Lomina? Sí, de KM de Independencia. Ah, ya está aquí. Entonces, dije, dos pelotitas estas, una para el podcast y una para la liga. Duro. Genial, qué chulo. Contenido de baloncesto. Necesito que me le hagan un review después a la pelota, la semana de jugar, eso así, porque el chino me dijo, ¿quiere que diga Morten? No, mi amor, Morten no. No, que sea buena. No, no es para revender, no es para revender, mi amor, es para regalar, pero la calidad. Me mandó los mismos sellos. Yo, no, no, mi amor, no. El mañanero. El mañanero. Entonces, un review a Greg. Cuéntame, Joel. Una pregunta, Joel. Coincidio, ¿qué voy a decir? De el playing que está interesantísimo, de Sacramento y Fleming y Gordon y Taylor Laker. ¿Con quién te quedas? Entiendo que Sacramento, ahora mismo, tiene un equipo consolidado para llevarse a cualquiera de esos equipos que están ahí. Ahora bien, el nombre Lakers con LeBron James y el nombre Golden State pesa mucho en momentos como estos. ¿Cómo tú? Esos equipos pueden colarse. Yo pensaba que tú me decías otra cosa. ¿Cómo qué? Eso lo soy yo, ¿no? Ah, ah, ah. Yo quiero que te diga lo que tú él quieres. ¿Tú sabes lo que él quiere decir eso? Que él sabe el basketball porque se supone que tú sabes. Le voy a dar un dato, un dato, un dato breve. Un dato breve de la NCAA. Ayer en el match man, el Dayton pasó a la segunda ronda a los 32. Hay un dominicano que se llama Kobe Brea. Anotó 15 puntos con 5 triples en el día de ayer. Hay 6 dominicanos más en NCAA. La locura de Marcos. Que hay que darle seguimiento. Está muy interesante. Y el Neyri Martínez, que lo mencionamos, también cruzó ayer. Ah, bueno, sí, ayer, ayer. Ayer en el nuestro equipo. Eliminaron el equipo de Duke. Ahora lo arreglaste hoy. De Duke. De Kentucky, perdón. Ayer. Kentucky. Segunda ocasión en los últimos tres años que eliminan al número 2 o número 3. Kentucky lleva 2 en los últimos cuatro años. Pregunta. Qué maldita. Boston tiene 3 años magando. Este es el año de ellos. Dejate de eso. Este es el año de ellos. ¿Cuál es la pregunta que tú querías? Este es el año. Mira, cuando te veas por ahí, cuídate. No me mate a Olhorfo. Olhorfo es el mejor latino que hay. No lo mate. No lo mate. No lo mate. No lo mate. Qué bueno. Subí la foto. Habla ahora. Subí la foto. Para engañar al pueblo. No, 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 no. Para allantar al pueblo. Se mira lo hay. Qué lindo. Oye, qué lindo le queda esa camiseta. Lo hizo sin querer. Eso fue Amelia. No, no, no. Es que no es cuando tú quieras, Boletri. No es cuando tú quieras. Eso fue Amelia. Gracias, yo. Muchas gracias. Te dejé un presente ahí también. Sí, reiterame, reiterame, por favor. ¿Dónde la gente puede ver tu contenido? Tiempo de Bascardé en Instagram y en YouTube. Estamos ahí y también hacemos streaming deportivo. Todo el que quiera streaming deportivo, usted nos escribe y le hacemos streaming deportivo. ¿Usted hace streaming deportivo? Yo hago streaming deportivo. ¿Qué hago streaming deportivo? ¿Qué hago streaming deportivo? ¿Qué? 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 Aguanta. ¿Qué? ¿Qué? Hacemos la transmisión en vivo a través de YouTube. Vamos a ver si el intercalle de Villa Consuelo arranca el 3 de abril. Ayúdeme ahí, Correa. El equipo, los 101 de la Noel, que es el equipo que estoy tratando de patrocinar. Estamos aquí también para trabajar. Esperamos la factura. Tú estás de patrocina. Señor, por favor. Señores, muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Mira, a los tigres de Bascar, este vanía, que eran las dos pelotas de ellos. Tienen que decirme para yo traer las otras dos y tenerlas ahí. No, 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 pero que yo tengo más, yo tengo más. Es para tenerlas ahí, tenerlas llenas, tenerlas ready, porque ellos vienen de ASO. Boli, otra cosa, ahora hablando de esas pelotas, los muchachos de mi municipio, del factor de Nahuatl, hoy recibirán las dos pelotas que tú me hiciste en el mañanero. Ah, pero vaya a casa. Yo averiguo cuántas quedan, para que no huelgan de más. En los proditos te odian. Ay, la verdad, se la va a mandar. Atención, amigo Carlos José, otro amigo, Soriano. Dígamelo yo, Tani. No, no, un segundito. Hay, 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 hay un lío ahí, sí. No sé, eso está feo. Se ha complicado ahora. Me gustó la decisión de los Marlins de Florida, que eso no ha salido mucho, porque la gente, los Marlins de Florida han publicado que los asientos que están arriba, donde yo estaba arriba, van a cobrar 55 dólares, un combo por juego, con todo, comida, menos bebida alcohólica. Ah, un tono incluido. Pero jugo, 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 sándwiches, todo, que quedan por 55 dólares. Los Marlins, que promediaron, fue el segundo, el número 28. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Sí, yo lo vi, yo lo vi, lo voy a buscar ahora, para mí me llegan los mails. Un palo, eso de los Marlins, me gustó, eso me lo fue mi amigo Camacho. Nunca lo harán los Yankees, ni los Medes, pero nadie tiene que... Pero será que el estadio de los Marlins, fuera de Clásico Mundial y de partidos latinos, está complicado? Claro. Sí, totalmente. Cuando los equipos no están en la pelea, no hay forma. Ve a Oakland, para que tú veas. Vamos a ver. Oakland tiene gente afuera. Y se dice, ¿qué es? ¿Qué es? Mira, dice que jugaron. El año que era bueno para los Marlins fue en la pandemia, que ellos clasificaron por... ¿Cuálcal? Exacto, por ciertos cambios que hubo ese año, por la reducción de la liga. Y lamentablemente los fanáticos no podían ir por la pandemia. O sea, ese fue el único año que quizás la gente hubiese podido ir, pero lamentablemente todos saben lo que pasó. Mire, se llaman Nuevos Asientos. Gracias a nuestro amigo Elby Camacho, que es nuestra voz en los Marlins. Así es. Se llama New Inclusive Single Game Ticket Offer. Son asientos para juegos sencillos. Si yo supiera decir eso, estuvieran en Estados Unidos. No estuvieran aquí. All You Can Eat Seat, se llaman. Puche, tú compras en el nivel leyendas. Exacto. Son secciones específicas en el nivel leyendas. La sección 201 y 204. Y todo lo que tú puedas comer en tu estadio. Favorito, el Marlin Park. Menos bebidas, amor. No, no, cero alcohol. Cero alcohol. Palomita, Nacho. Palomita, exacto. Hamburguesa, hamburguesa. A mí me gusta donde nos lleva Elby. Donde nos lleva Elby. Que es como un... Y más ese precio. Es como un hall donde está toda la comida y toda la vaina. En el VIP 34. En el VIP 34 cuando yo estaba. No, no, ese no es. VIP 34. No, no, es otra cosa. Una suite. ¿Dónde estaba Boletín? En nivel terreno. En una suite. En nivel terreno, no. La suite es normal. Ah, no, pero tú quieres estar donde están los dueños. Espérate. Es nivel terreno donde me lleva Elby. La suite 34 para allá arriba, no. Nivel terreno. Gracias, Elby Camacho. Gracias, Elby. Miren, a propósito de... Bueno, pasé ahí mismo con MLB. Exactamente. Ayer firmó el señor J.D. Martínez. Una buena firma. Sí, con los Mets de Nueva York. Él tuvo una buena temporada el año pasado. Donde batió para 271. Donde también disparó por ahí 33 cuadrangulares. 103 carreras impulsadas. 27 dobles, 2 triples y 61 carreras anotadas. Yo lo que me extraña es que haya firmado tan tarde. No, porque así está la gran liga. 12 millones también son buenos para él. Sí, también. Con 36 años. Que siga demostrando. Gracias, Aro. Llegó a los Mets. Qué bárbaro. No, no, no. No, no, no. Lo de los Mets no tiene madre. Cuida con los Mets. No, uno lo quiere y todo. Let's go, Mets. ¿Qué más tenemos? Por cierto, los expertos dicen que el equipo número uno es Atlanta. No lo doy. No va por el picheo de Chris Sell. Por Strider. Por Charlie Morton. Es por eso que yo lo daño. Es como que es una máquina especie de Strider. Y en grande liga no se lleven debate o ofensiva. Es picheo. Picheo. El que tiene picheo en grande liga va para la final. Ponen a los Dodgers, ponen a Baltimore, Philadelphia, Texas, Houston, Yankees, Toronto, Tampa Bay y Arizona. Yo me sorprendí que ellos dejaron ahí a Minnesota, que es el favorito en su división. Y también dejaron a San Luis, que ha mejorado. Y recordarle, Boletric, que el comienzo de los Dodgers no es la realidad del equipo. Tengan cuidado. O sea, a un picheo le dan un día, pero él también va haciendo los ajustes. Nada más los peloteros que se ajusten. Eso es así. Manny Machado se fue para la calle ayer en ese partido. El primero. Y el traductor de Otani también se fue para la calle. También. Sobre todo. Sobre todo eso. Lo que va a hacer en la bella Nevada jugando su chiquito. Mira, ayer fue presentado Junior Firpo como parte de la selección de la FEDO Fútbol. Y hoy va a haber prácticas a las 6 de la tarde por allí en Santiago. Así que todo el que está por Santiago, que pueda haber prácticas. Y sobre todo también que se ve un muchacho que está muy comprometido con esta selección. Y eso es muy bueno. Me encantaría ver a un Mariano también aquí. Quizás esto puede ser el puente. La inclusión de Junior Firpo quizás puede ser el puente para más adelante ver a Mariano y otros más. ¿Qué está haciendo Mariano en Sevilla? No, ahora mismo. En la banca. Hablamos del terreno del Tetelo. Pero yo vi ayer un honrón que le dio Jorge Bonifacio a César Valdés en Santiago. En México. En México. En México. ¿Ustedes vieron ese terreno? Sí, un play de Sobol. ¿Tú lo viste? Sí. Chequea esto. Chequea. Es preocupante entonces donde están jugando en México. A menos que sea práctica. Paco. ¿Dónde tú estás? Eso tiene que ser más práctica. Tiene que ser práctica porque no se ve. Y en México es muy bueno. En los estadios y el ambiente de los estadios. Los cuidan mucho ya. Qué raro. Son muy jodones con eso también. A menos que sea. Lástima que lo mandé tarde. Perdón. Porque me mandaron hace poco. Pero el terreno se ve en muy malas condiciones. Se ve un play de los praditos. La villa. Ey, ey, ey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Míralo ahí. De los praditos. ¿De los praditos? ¿De los praditos? ¿De los praditos? Digo, parecía que está. No haga esa comparación. Sí, parecía que está jugando. Se asegura de práctica seguro. Tres llamadas, dale. Tres llamadas. Vamos a esto. Dale, dale. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Llama. Señores, miren, él es Ale. Él no es el mañanero. Pero oye, pero Ale. El agente buscando el comunicado de boli. Que boli se puede. Ahí entró Ale. Estamos todos aquí. Estamos todos todavía. Señores, él es Ale, ¿ok? Ah, no, no, no. Por si le quedaba duda a alguien. Él es Ale. Él no es el que entró por Sandra. El espacio de Sandra lo vamos a dejar en blanco. No, no. Exacto. No, no. Sandra no se va. No, no. Sandra está aquí. No, ya se fue. No, ya. Ya está bueno. Mañanero, buen día. Otro anipo. Hello. Negro, tú estás ahí. Habla. La próxima llamada. Mañanero, buena. Pregunta deportiva. Hello. Está ahí también. Buenos días. Adelante. Señores, es una realidad. Esto lo hay que intervenirlo, por favor. Los peloteros, el clujado, hasta la botella de agua que hayan ahí, de baja calidad. Próxima llamada. No, no, no. Hay que intervenirlo. Como que más yo seguro. Hay que meterle. Policía. Exacto. ¿Dónde dormiste, mijo? Hello. Buen día, Mañanero. Adelante. Buen día. Buen día. Tengo una pregunta para Kile Correa y el gran ilustre Enrique Cuehle. Diablo. Siempre se ha hablado en el basquetbol de Jordan y Lebron, o Lebron y Jordan. ¿Quién sería un tercero para ustedes dos? Un tercero que uno hable. Proponga esos tres, por favor. Un tercero. Para mí. Yo soy muy subjetivo. Yo soy muy subjetivo. Los dos. Por eso cuando me dicen que Jordan es el uno, yo eso no lo discuto porque tiene todas las condiciones para ser el uno. Cuando le pongo el uno. Cuando me dice Lebron el uno, yo digo, bueno, estoy de acuerdo contigo y ese me gusta más. Pero el tres, los gustos no se discuten. Va a ser subjetivo. No, no. Si tú me dices a mí, yo digo Kobe. Yo también. Pero eso soy yo. Yo también. Si tú me dices a mí. Yo digo Kobe. Yo te digo que Will Chamberlain. No, pero uno no lo vio. Eso es lo que quiero decirte. A mí me encanta ver a los jugadores. Yo vi a Jordan, su carrera completa. Yo soy como bajo perfilio. A mí me encanta Tim Duncan. Exacto. Finalmente. Miren, no puedo irme sin hablar de la Fórmula 1. Ay, dale, dale, dale. Ay, ay. Luego de una semana que estuvo descansando por ahí y las dos primeras carreras que Max Verstappen estuvo dominando. El domingo es la próxima carrera, la tercera del año, donde se va a estar viendo por ahí por Australia, en Melbourne, en el circuito Albert Park. Y algunos datos que hay que destacar. Los cinco pilotos actuales que han ganado allá en Australia. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Max Verstappen, que lo hizo el año pasado. Michael Schumacher es el que más veces ha ganado allá, con un récord de cuatro veces. Hamilton ha logrado la pole position ocho veces. Y entonces McLaren, la escudería de McLaren, ha ganado once veces. Y Ferrari tiene diez en Australia. Estuvo de cumpleaños el fallecido Ayrton Senna. Sí, sí, sí. Finalmente, quiero decirle, ayer estuve hablando de esto. Yo compré una indumentaria de Mena y de los muchachos de Bandix, y ellos cordialmente enviaron cinco camisetas para que nosotros las regalemos a nombre del Team Bandix. Lo haremos sencillo. En la cuenta del mañanero subiremos una foto, tú nomás tienes que darle fallo a la cuenta de Bandix, que la pondremos ahí, y automáticamente Irina va a sacar los cinco ganadores. Por último, felicitar al muchacho, a Inefi, ¿qué se llama? Inefi. Inefi, a Alberto Rodríguez. Señores, felicidades a Alberto Rodríguez. Trabajazo. ¡Aplausos para Alberto Rodríguez! Ha salvado el Ministerio de Deportes. El próximo ministro. Un estadio en Azua, en Agurón, Tiel. Un palo, un estadio tan loco los niños, los muchachos en Azua. Felicidades, Alberto. A todo el mundo le responde. Eso es verdad. Le responde a todo el mundo. Todos los diputados están felices. Todo el mundo le responde. Presidente, ese es el hombre. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Lo sabe. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.